estimados usuarios mi respeto consideración para todos y cada uno de ustedes reciban un saludo cordial muchas bendiciones y éxitos sean bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito youtube orientación yoruba quien tiene el gusto de hablarles como siempre todos los días tere paima lópez aguón y lumila y cafá quien desde el segmento creciendo a través de ifa me complace el plasmar reflexiones a fin de que las mismas sean usadas como herramientas en su día a día en su acontecer diario para que para mejorar su calidad de vida el día de hoy les voy a hablar de lo complicado que puede ser muchas veces la vida escuchen con atención la vida no es complicada complicados somos nosotros la vida te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que no somos simplemente un cuerpo sino el alma que él contiene la vida se ríe de ti tantas veces hasta que dejas de tomarte todo en serio y te ríes de ti mismo la vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sean necesarias para que por allí entre la luz incluso en ifa nuestro excelso babá orula manifiesta en dos citas la primera dice así que es sabio sufrir al principio para prosperar al final y la otra cita dice el triunfo no ocasiona placer si no fue alcanzado con sacrificio mucha verdad cierto la vida te repite el mismo mensaje incluso con gritos y golpes hasta que por fin escuchas incluso te envía rayos y tormentas para que despiertes muchas veces la vida te humilla y derrota una y otra vez hasta que decides dejar morir tu ego la vida te niega los bienes y la grandeza hasta que dejes de querer bienes y grandeza y comienzas a servir la vida te corta las alas y te corta las raíces hasta que no necesitas ni de las raíces ni mucho menos de las alas sino vivir realmente con intensidad y permitirte ser feliz realmente la vida te niega los milagros hasta que comprendes que todo lo que te rodea es un milagro la vida te acorta el tiempo para que te apures en aprender a vivir la vida te ridiculiza hasta que te devuelves nada hasta que te haces nadie y así te conviertes en todo la vida no te da lo que quieres sino lo que necesitas para evolucionar la vida te lastima te hiere te atormenta hasta que dejas tus caprichos tu frivolidad tu estúpida vanidad y agradeces el simple hecho de respirar la vida muchas veces te oculta los tesoros hasta que sales de tu letargo y emprendas el viaje hasta que sales a buscarlo y lo consigas la vida te hace pensar que te niega las cosas pero no es así necesitamos de vez en cuando una sacudida que nos permita hacer lo correcto nadie dijo que era fácil por eso es que hoy te digo que el fracaso es parte de la vida si no fracasas no aprendes y si no aprendes no cambias así de simple espero les haya gustado mi reflexión como también espero si es así que le des like que dejes tus comentarios que involucres un minuto de tu tiempo en agarrar un título algo en específico que te llame la atención y me lo hagas saber a través de un comentario y me digas me gustaría que hicieras una reflexión acerca del tema tal y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer sin duda alguna ahí estaré para ustedes bueno me voy no sin antes darles una recomendación que hagan el bien similar a quien será hasta una nueva oportunidad y boruboya y bocheche y